Vamos a repasar lo importante para la gente que recién se incorpora a nuestro noticiero. Aquí los tips. Vigilia en Rosario. En silencio y con velas recuerdan en la ciudad a los cinco argentinos que fueron asesinados en Manhattan en el atentado de Nueva York. Investigación del atentado en Estados Unidos. El atacante de Manhattan manifestó que hubiese seguido matando gente. Donald Trump dijo que enviará al terrorista a Guantánamo. Marcha por Santiago Maldonado. Miles de personas se manifestaron en Plaza de Mayo para pedir justicia en la causa que investiga la muerte del joven en Chubut. Informe de gestión en el Senado. Marcos Peña contestó preguntas de los legisladores y dijo que ningún sector productivo se verá perjudicado por la reforma tributaria. Bonadio sobre las críticas a la justicia. El juez federal se quejó por los dichos de Mauricio Macri y pidió dar una discusión seria sobre los problemas operativos. Casos Kanska. Procesan a Debido y José López. Es por supuesto fraude y cohecho. Se sospecha que la empresa había pagado coimas para conseguir la ampliación de gasoductos. Adiós. Protesta de Milo Lockett contra el desmonte. El artista plástico instaló junto a Greenpeace una botella de dos metros frente a las oficinas de Coca-Cola con el mensaje Sprite, reforesta ya. Adiós. Mendoza. Rechazo al impuesto al vino. El sector vitivinícola se manifestó en contra del proyecto de reforma tributaria. Alertan que impactaría en la actividad. Adiós. Tensión por la independencia de Cataluña. Carles Puigdemont y cuatro ex consejeros confirman que no irán a declarar a la audiencia nacional. Están citados hoy y mañana. Adiós. Racing eliminado de la Sudamericana. La academia empató en Avellaneda 0 a 0 con libertad de Paraguay y se despidió de la copa. Había perdido la ida 1 a 0 en Asunción. Adiós.